3, 2, 1, vamos Loma, izquierda 5, 50, derecha 5, 30, izquierda 6, Loma, derecha 4, 50, Loma, derecha 5, izquierda 4, no border, 50, derecha 5, izquierda 5, no border, 50, derecha 5, se cierra mucho Izquierda 4, se cierra mucho, 30, derecha 6, izquierda 5, Loma, derecha 6, izquierda 4, se cierra mucho, 50 Derecha 6, Loma, derecha 5, 30, izquierda 5, 30, Loma, derecha 5, 30, derecha 5, Loma, 30 Izquierda 5, derecha 5, se cierra, izquierda 5, derecha 5, izquierda 6, 50, izquierda 5, no border, 30, derecha 5, 50, izquierda 5, 50, Loma Izquierda 5, izquierda 5, se cierra, derecha 6, izquierda 6, derecha 6, 70, derecha 6, izquierda 6, 30, salta por izquierda Izquierda 5, derecha 5, derecha 5, se cierra, Loma, 70, derecha 6, 70, izquierda 4, se cierra, izquierda 3, se estrecha, 30, derecha 5, zona ancha, 100 Derecha 5, derecha 5, 50, izquierda 6, derecha 5, Loma, 50, izquierda 5, 100 Salta, posible 50, derecha 5, izquierda 5, 100 Derecha 5, Loma, 70, derecha 5, Loma, 70, derecha 5, izquierda 5, se cierra, 50, izquierda 4, 70 Derecha 6, 70, derecha 6, Loma, izquierda 6, puente, 50 Atención, salta por izquierda, atención, salta por izquierda Derecha 5, larga, 100 Izquierda 6, 70, izquierda 6 Derecha 5, 50, izquierda 6 Derecha 4 Izquierda 5, 50, izquierda 4, 70 Izquierda 5, Loma, derecha 5, 100 Derecha 5, 50 Izquierda 5, larga, 100 Derecha 5, 100 Izquierda 5, se estrecha, 100 Derecha 4, 100 Izquierda 6, larga, 100 Derecha 4, no border Izquierda 5, larga, 100 Izquierda 5, derecha 6, meta 3, 2, 1 Vamos Loma Izquierda 5, 50 Derecha 5, 30 Izquierda 6 Loma Derecha 4, 50 Loma Derecha 5, izquierda 4, no border 50 Derecha 5 Izquierda 5, no border 50 Derecha 5 Derecha 5, se cierra mucho Izquierda 4, se cierra mucho 30 Derecha 6 Izquierda 5, Loma Derecha 6 Izquierda 4, se cierra mucho 50 Derecha 6, Loma Derecha 5, 30 Izquierda 5, 30 Derecha 5, 30 Derecha 5, Loma 30 Izquierda 5, derecha 5, se cierra Izquierda 5 Derecha 5, izquierda 6 50 Izquierda 5, no border 30 Derecha 5, 50 Izquierda 5, 50 Loma Izquierda 5, se cierra Derecha 6 Izquierda 6 Derecha 6 70 Derecha 6 Izquierda 6 30 Salta por izquierda Derecha 6 Izquierda 6, 50 Izquierda 5 Izquierda 5, se estrecha 70 Izquierda 5 Derecha 5, se cierra Loma 70 Derecha 6 70 Izquierda 4, se cierra Izquierda 3 Se estrecha 30 Derecha 5 Zona ancha 100 Derecha 5, 50 Izquierda 6 Derecha 5 Loma Loma Izquierda 5 100 Salta Posible 50 Derecha 5 Izquierda 5 100 Derecha 5 Loma 70 Derecha 5 Izquierda 5 Se cierra 50 Izquierda 4 70 Derecha 6 70 Derecha 6 Loma Izquierda 6 Puente 50 Atención Salta por izquierda Derecha 5 Larga 100 Izquierda 6 70 Izquierda 6 Derecha 5 50 Izquierda 6 Derecha 6 Derecha 4 Izquierda 5 50 Izquierda 4 70 Izquierda 5 Loma Derecha 5 100 Derecha 5 50 Izquierda 5 Larga 100 Derecha 5 100 Izquierda 5 Se estrecha 100 100 Derecha 4 100 Izquierda 6 Larga 100 Derecha 4 No border Izquierda 5 Larga 30 Izquierda 5 Derecha 6 Meta Izquierda 5 30 Izquierda 5 30 Izquierda 5 Izquierda 6 Loma Loma Derecha 4 50 Loma Derecha 5 Izquierda 4 No border 50 Derecha 5 Izquierda 5 No border 50 Derecha 5 Se cierra mucho Izquierda 4 Se cierra mucho 30 Derecha 6 Izquierda 5 Loma Derecha 6 Izquierda 4 Se cierra mucho Mi cuenta Derecha 6 Loma Derecha 5 30 Izquierda 5 30 Loma Derecha 5 30 Derecha 5 Loma 30 Izquierda 5 Derecha 5 Se cierra Izquierda 5 Derecha 5 Izquierda 6 50 Izquierda 5 No border 30 Derecha 5 50 Izquierda 5 50 Loma Izquierda 5 Se cierra Derecha 6 Izquierda 6 Derecha 6 70 Derecha 6 Izquierda 6 30 Salta Salta Por izquierda Derecha 6 Izquierda 6 50 Izquierda 5 Se estrecha 70 Izquierda 5 Derecha 5 Se cierra Loma 70 Derecha 6 70 Izquierda 4 Se cierra Izquierda 3 Se estrecha 30 Derecha 5 Zona ancha 100 Derecha 5 50 Izquierda 6 Derecha 5 Loma 50 Izquierda 5 100 Salta Posible 50 Derecha 5 Izquierda 5 100 Bien Derecha 5 Loma 70 Derecha 5 Izquierda 5 Se cierra 50 Izquierda 4 70 Derecha 6 70 Derecha 6 Loma Izquierda 6 Puente 50 Atención Salta Por izquierda Derecha 5 Larga 100 Izquierda 6 70 Izquierda 6 Derecha 5 50 Izquierda 6 Derecha 4 Izquierda 5 50 Izquierda 4 70 Izquierda 5 Loma Derecha 5 100 Derecha 5 50 Izquierda 5 Larga 100 Derecha 5 100 Izquierda 5 Se estrecha 100 Derecha 4 100 Izquierda 6 Larga 100 Derecha 4 No border Izquierda 5 Larga 30 Izquierda 5 Derecha 6 Beta 12 Derecha 5 Derecha 12 Derecha 6 Derecha 6